La experiencia que yo tengo porque he viajado y he trabajado bastante en Perú por cuatro años y estuve más que todo haciendo una ruta del cacao y trabajando con las mujeres y con las cooperativas en diferentes regiones del Perú, que sea en Junín, Satipo, Pangoa, Cusco, Quillabamba, Kiura, San Martín, Tocache y en todas las zonas he podido ver que dentro de los últimos ocho años, ocho a cinco años la mujer viene a empoderarse más y más, años tras años, pero ha sido un camino que no es tan fácil para las mujeres Todavía la sociedad peruana sigue siendo ser una sociedad machista, donde la mujer no tiene tanto las mismas condiciones Muchas mujeres de las zonas rurales o indígenas no conocen sus derechos, no saben que tienen derechos a la cofriridad No tienen el mismo acceso al microcrédito, al apoyo financiero, tampoco el mismo acceso a la educación, a las capacitaciones que se dan Pero poco a poco sí, las mentalidades van cambiando y hay una toma de conciencia que realmente el desarrollo sostenible pasa también por un desarrollo de la situación de la mujer, una real autonomización y que la mujer realmente tome su espacio y sobre todo que se reconozca el potencial que tiene Entonces hoy en día, cuando uno va a una cooperativa, puede ver que existen en muchas de ellas ya un comité un comité de mujeres que se ponen a trabajar de manera colectiva para demostrar que sí tienen potencial tienen creatividad y sobre todo aportan un valor muy agregado al producto netamente haciendo productos terminados, se vuelven también chocolateras pero en realidad no solamente ellas hacen la parte final que es el chocolate en realidad a las mujeres se les ve también en la finca tienen un rol muy importante en el trabajo de la finca, en la cosecha, en la parte del engrenaje en la selección de los granos y de parte de algunos compradores de cacao que pudieron escuchar dicen que muchas veces cuando hay mujeres en una cooperativa también la calidad es a veces mejor y más alta porque creo que la mujer de manera general tiene más cuidado hacer las cosas detalladamente bueno no quiero generalizar tampoco que el hombre no lo puede hacer, no es lo que digo tampoco pero sí, los programas de desarrollo humano ven un futuro en tomar en cuenta realmente el empoderamiento de la mujer para mejorar la sostenibilidad de las cadenas de valor del cacao, del café o de otros alimentos y pues si podría dar un consejo a las mujeres que he conocido, hay varios que he conocido allá que han demostrado que cuando tienes autoestima, cuando tienes confianza, cuando recibes también apoyo de tu marido, de tu esposo o de tus hijos, de tu familia, que no hay tanto miramiento, pues la mujer se emancipa, no sé realmente tiene esa autoestima, se empodera y funciona, yo he visto muchos ejemplos de mujeres joven o menos joven que también están empezando a emprender y realmente les está yendo muy bien porque realmente tiene esa autoestima, se sienten respetadas como mujer, ¿no? disminuye la violencia también hacia la mujer y la igualdad se hace en la pareja primero, en las familias y poco a poco la remuneración también de la mujer va mejorando a pesar de que todavía hay, bueno digamos, un espacio entre, bueno, el salario del hombre o el salario de la mujer por hacer el mismo trabajo, que hay todavía muchos trabajos que las mujeres hacen como las mujeres que se quedan en la casa, etcétera, que se quedan en la economía informal que no se considera algo remunerado por el momento, pero sí hay cambios y sí hay toma de conciencia que la mujer tiene potencial y puede ayudar a que un país económicamente se vaya desarrollando mejor. Sí, sí, porque en realidad intercambiar experiencias con otras mujeres que ya se emanciparon, que ya emprendieron en realidad da confianza a las otras mujeres, entonces se apoyan bastante las redes es un espacio donde quizás tú puedes entrar y tener un poco de temor al inicio no saber realmente por qué estás ahí, por qué participas a un seminario y saliendo estás realmente animado, recibiste mucha información hay un compartir realmente entre las mujeres y un apoyo muchas veces he visto que son las mujeres que capacitan a otras mujeres las chocolateras por ejemplo han recibido capacitación por parte de otras mujeres y hay esa ayuda mutua entre una mujer emprendedora o unas mujeres de una cooperativa que pues inspira a otras mujeres de otras cooperativas las mujeres de otras mujeres leyes de otra persona y las mujeres de otra mujer las mujeres de otras mujeres morales